En otra historia más del sándwich te contamos que es un platillo tan conocido, fácil de preparar y con tantas variedades que prácticamente cada país tiene sus propias versiones. Pero, ¿te has preguntado cuáles son los sándwiches más populares del mundo? Club Sandwich, una delicia global con múltiples capas de sabor. Pan, tocino, pollo, queso, jitomate, lechuga y acompañado de papas fritas o ensalada. Francesinha, desde Portugal llega un sándwich con dos tipos de salchicha, jamón, carne, queso derretido y una salsa picante a base de tomate y cerveza. Sandwich cubano, este clásico lleva jamón, salami o cerdo asado, pepinillos, mostaza, queso suizo y mantequilla. Todo en el tradicional pan cubano. Sandwich BTL, un nombre que se forma con las iniciales de sus ingredientes en inglés, tocino, jitomate y lechuga. Philly Cheese Steak, nacido en Filadelfia, este sándwich presenta carne, cebolla y queso provolón. Un éxito especialmente en los partidos de béisbol. ¿Y a ti? ¿Qué variedad de sándwich te gustaría probar? Yo soy Mitch Pérez y nos vemos en el próximo video aquí en Caliente Casino. Síguenos en nuestras redes sociales, caliente-bajocasino. Nos vemos en el próximo video.